Septenario número 36 va del 3 al 9 de septiembre de 2023. Vamos a trabajar con el oráculo del éxito en la vida. ¿Cómo obtener este éxito es realmente un propósito bien dirigido desde la conciencia-corazón para que ese objetivo sea la directriz de nuestra existencia que con toda nuestra vehemencia vamos a alcanzar? El tener éxito en la vida nos va a permitir realizarnos como seres bajo el propósito único y especial que cada persona tiene. Desgraciadamente tenemos una cultura donde decimos el éxito es y lo estandarizamos a medida de un común denominador. El éxito en la vida está marcado directamente desde tu individualidad, con tus capacidades, tus dones particulares. Así que el éxito lo vas a definir tú cuando te conozcas a ti mismo y reconozcas cuáles son los dones que vienes a compartir en la vida. En la astrología vamos a ver que tenemos el sol en Virgo. Seguimos analizando la vida. ¿Cuál es la vida que tienes? ¿Cuál es la vida que anhelas? Y vamos a dirigirnos, vamos en pos a eso que tú anhelas con voluntad férrea, determinación, inteligencia, viendo las oportunidades que te presenta la vida y tomándolas. Vamos a ver que la peregrina luna va a estar el domingo en Aries, fortaleciéndose en ese inicio, en ese retomar la vida como un reto para triunfar. Lunes y martes está en Tauro activando tu voluntad de ser y hacer, de ser feliz y hacer todo aquello que te lleve a la felicidad plena. Miércoles y jueves, también el viernes, vamos a estar en Géminis con una inteligencia despierta, comunicándonos, estableciendo un vínculo, un diálogo para ir definiendo aquello que es el éxito en la vida. Sábado en Cáncer, ve profundo a tu hogar interno, a tu conciencia, descubre esas facultades únicas, tus dones, tus virtudes, aquello que sólo tú y nadie más que tú puede brindar de esa manera tan única y especial a la vida. Seguramente la existencia te necesita, porque cada uno de nosotros es un triunfo de la vida. Así que vamos a despertar esas capacidades y con verdadero anhelo vamos a manifestarlo a través de todo lo que somos. Decimos, hacemos, pensamos. Mercurio se encuentra en Virgo, por lo tanto tu inteligencia va a estar muy clara, muy lúcida. Vamos a analizar profundo lo que queremos y cómo lo queremos. Marte va a estar en Libra. Marte es una poderosa fuerza equilibrante que te va a permitir estar bien contigo mismo y desarrollar un vórtice de energía creativa, constructiva, de seres que vienen a colaborar con tu proyecto de vida. Júpiter se encuentra en Tauro dándote ese impulso como una bondad que te va a hacer que tengas ganas de realizarte como ser humano. Saturno está en Pisces dándote esa conciencia profunda mística que te retorna a tus propias capacidades en un viaje de introspección donde te reconoces y te dignificas. Y desde ahí puedes establecer los parámetros que tu vida verdaderamente merece manifestar. Urano en Tauro en un espíritu profundamente renovador basado en lo que te hace bien. Tauro es el amor en sí mismo. Tauro es lo que te da el bienestar. Urano en el cambio. Neptuno en Pisces te va a dar ese néctar místico especial donde ahora el éxito en la vida es realmente un logro de tu propia espiritualidad individualizada, personalizada, pues tú estás realizándote como individuo a través de hacer florecer tus potencialidades. Neptuno en Capricornio te da esa fuerza espiritual para cambiar a partir de la reflexión, porque Plutón en Capricornio en este momento está retrogradando, por lo tanto es un tiempo para reflexionar quién eres y a dónde quieres ir. En el calendario sagrado maya vamos a tener un septenario maravilloso. El domingo 3 de septiembre comenzamos con el 6 ish. Vamos a conectar con la naturaleza esencial de nuestro cuerpo. Tu cuerpo ya está listo a una regeneración. Vamos a respirar y activar códigos geométricos hexagonales para que tus células tomen la configuración que les da regeneración, revitalización. El lunes 4 de septiembre 7 men vas a irradiar un pensamiento abierto que va a generar el poder individualizado de tu ser, expandiendo tus doles, desarrollando tus facultades para reencontrarte a ti mismo y manifestarlo como un éxito de vida. El martes 5 de septiembre tenemos 8 quim. El guerrero, dragón dorado, que es la fuerza de tu voluntad, se eleva para armonizar tu existencia. El miércoles 6 de septiembre tenemos el quim 9 cabal. Me manifiesto en la tierra con mi poder, mi sabiduría y mi armonía. Yo soy la energía tripartita del poder de Dios en mí, el amor de Dios en mí y la inteligencia de Dios en mí, que me lleva a alcanzar el éxito glorioso en la vida que yo merezco. Respira y siente este poderoso 9 cabal. Es el quim que en este año me corresponde, pues mi cumpleaños es el 6 de septiembre. El jueves 7 de septiembre tenemos un quim galáctico, una energía que desde el centro de la galaxia viene a bendecir la tierra en el 10 X-NAP. Creo la gloriosa presencia que refleja la luz eterna del espíritu en mi ser individualizado y que se ancla en mi existencia para manifestar el éxito en la vida. El viernes 8 de septiembre tenemos 11 CAHUAC. Vamos a cortar, deshacer y disolver todo lo que nos había estado boicoteando en la existencia. Todo lo que no nos dejó ser, lo que no nos dejó avanzar. Este día corta, quema, disuelve. El sábado 9 de septiembre vamos a sellar este septenario con el 12 AHAO, la comunidad de los sabios, la comunidad avatarica, el círculo sagrado de seres que vamos a reunirnos para constelar de manera armoniosa el éxito de la comunidad. Que tengas este septenario iluminador para que traigas el éxito pleno y total a la vida. Vamos al oráculo específicamente que nos ha regalado los cinco poderosos oráculos de la creación perfecta, que son una emanación de conciencia para los seres en este tiempo. Vamos a comenzar con el oráculo de los animales de poder y tenemos que en el nivel emocional, que nos permite, que emocional fuerte tenemos que tener para cimentar el éxito en la vida. Y aparece el humano solar con el arquetipo divino. ¿Qué es este mensaje? En tu emocional tienes que poner, colocar tu identidad solar. Significa el poder crístico, el poder de tu luz, la fortaleza, determinación, pero desde tu ser crístico, desde tu poder máximo, tienes que empoderarte con la propia luz de tu santo ser. El emocional es tan fuerte y poderoso, bien colocado como tú decidas y el oráculo te está diciendo, coloca en tu emocional, en tu respuesta que le das a la vida circunstancial, con la entereza, fortaleza, amor de tu Cristo solar, tu ser empoderado, empodera positiva y constructivamente tus emociones aquí en la tierra. Este es un gran mensaje. A nivel afectivo aparece el alacrán. ¿Cómo tenemos que actuar en estos sentimientos? Pues como un alacrán, tomando las decisiones. ¿Qué sentimientos me ayudan a construir el éxito en la vida? ¿Y qué sentimientos boicotean, nulifican, minimizan el éxito o son unos bloqueadores de mi éxito? Tienes que analizar. El alacrán primero analiza y después decide. Estamos con el sol en Virgo. El análisis es fundamental. Y el alacrán dice decide. Las emociones te dan en armonía, te dan una estabilidad que permite a todo tu vía de energía dirigirse de manera constructiva hacia un objetivo. Pero a la vez, cuando una emoción perturbadora está boicoteando tu energía vital, eso es un drenaje de tu energía. Y ya te estás debilitando y por lo tanto no llegas nunca a consumar un éxito evidente. Luego entonces es muy importante, pero sumamente importante, que decidas qué sentimientos vas a albergar. Y los demás los purificas. Mentalmente, como tenemos que estar de cara al éxito, aparece la iguana y viene con la nutrición. La iguana se nutre de la energía del sol. Su alimento es sabio. Mentalmente vamos a nutrirnos de pensamientos positivos, constructivos, que nutran el proyecto de vida que quieres tener. Nútrelo. ¿Con qué? Con información. Haz un acervo de conocimiento en torno al proyecto que quieres que sea exitoso. Y también nutre ese proyecto con energía. Toma energía del sol y mentalmente proyecta esa energía del sol hacia ese proyecto. Así que es a nivel intelectual, pero también a nivel de visión. Visualiza esa energía. Cómo te nutre. Y lo proyectas para que se manifieste, se manifieste, se manifieste ese proyecto en la plenitud de su éxito. Gracias, iguana, por estar presente en este oráculo. ¿Cómo aterrizamos este proyecto para que sea exitoso? En su máximo nivel, en un nivel más allá incluso de lo esperado, es generando una metamorfosis. Entre más cambios profundos, auténticos hagas sobre ti mismo, eso se va a proyectar en eso que quieres manifestar en tu vida. Sé una mariposa, sé una mariposa, ten esa metamorfosis, cambia. Aunque tú tengas un proyecto establecido como una visión en tu mente, date la oportunidad de ir creciendo, transformándote a través de este proyecto. A medida que se va manifestando y vas integrando más experiencias, conocimientos, habilidades, velo reformulando. Hazlo crecer conforme tú crezcas. No te aferres a una estructura del pasado. Deja que el proyecto mismo crezca a través de ti. Ábrete a la metamorfosis. Gracias mariposa por la sabiduría que nos estás ofreciendo. Y nos vamos a abrir a las criaturas míticas, mágicas, que nos van a dar las claves maestras, las facultades que debemos de abrir para obtener éxito en la vida. Y el primero es cómo tiene que estar construido tu ser. Y viene Igmeonjo, que te dice tu ser tiene que vivir en equilibrio en el cielo y en la tierra. Para tener éxito en la vida y manifestarlo, tienes que ser un ser espiritual y anclado en la tierra con su poder, su luz y su gloria. En tu arquetipo divino. Sostente en el cielo con la provisión divina, sintiendo la luz ilimitada y ánclale en la tierra. Proyéctala a través de todo lo que estás haciendo para llevarlo al éxito. A nivel de tus sentimientos más elevados, esa que te conecta con todo el universo coexistente, tenemos a Seiryu. Esa conexión sensitiva con todo lo que te rodea, viene a partir de la serenidad omnipotente. Siente que la serenidad suprema viene a tu santo ser. Muchas veces el gran error humano es querer tener éxito a partir de la ansiedad, la tensión, el estrés. Y eso es lo único que estás haciendo, es boicotear tu propio éxito. El gran mensaje de Seiryu es mantente centrado en tu serenidad, sabiendo que la serenidad en ti te hace omnipotente. Es decir, tienes todas las potencias de la creación. Es serenidad, no inactividad. Tienes que estar sereno en tu interior y activo en tu exterior. Eso va a generar una potencia extraordinaria para que ejecutes tu vida y traigas el éxito. A nivel del plano más sublime de comprensión, tenemos al unicordio. Dice, ¿cómo tiene que estar mi mente? Tiene que estar en un florecimiento integral. Deja que venga el mental superior. La conciencia es a que te prende el foco. A que comprendas tu proyecto desde otro nivel. Y permita la guía, la guía sabia, la guía maestra. La vía inconmensurable de poder infinito. Vamos a trabajar en el florecimiento integral de una mente que se amplifica. Porque el éxito en la vida es el éxito de la humanidad en su conjunto. Y finalmente, ¿qué te va a conectar? Ese éxito, ¿hacia dónde te va a llevar? ¿Cuál es el éxito mayor en tu vida? Y esta sinja. Lo vas a tener a partir de la fortaleza inquebrantable. No te muevas de ese vínculo con Dios que te fortalece. Confía, pero confía en la fortaleza divina que te acompaña paso a paso en tu proyecto de vida. La fortaleza de Dios en ti te va a ayudar a sostenerte cuando en el mundo todo creas que se derrumba. Cuando en el mundo todo se debilite. Porque en el mundo hay confusión. Pero la certeza es divina. Esa fortaleza inquebrantable viene de la potencia infinita de Dios actuando. En tu existencia te está llevando ya directamente al éxito. Respíralo por favor. Siéntelo. Hable tu potencial. Y tenemos la diosa que viene a guiarnos. Y es la divina Abigail. Esta es una diosa de las dimensiones superiores. La cual guarda el ADN original. El ADN del arquetipo divino tal y como fuimos creados. Y Abigail viene para decirte, destierra el ADN distorsionado que estamos teniendo como humanidad. Ese ADN de nuestras familias y herencias. Y hay un principio de pobreza, escasez, inseguridades, minusvalías, desvalorizaciones. Ese ADN tiene que ser limpiado, suelta, quema todos los programas de pobreza, escasez y todos sus derivados y merecimientos que están boicoteando el éxito en la vida. El ADN familiar humano tiene que ser sanado. Y vamos a pedirle a Abigail, maestra suprema, que nos recodifique con el ADN original. El cual nos hace omnipotentes, abundantes, prósperos en la plenitud de la existencia. Tal y como Dios nos creó. Vamos a traer el principio de estabilidad como el principio del Espíritu Santo que se entrega a nosotros. Y en este principio de estabilidad nos conectamos con el Espíritu y lo estabilizamos como un eje vertical. Estabilidad en conexión con el cielo, con la potencia del flujo ilimitado de la abundancia de Dios en mí. La estabilizo. La abundancia de Dios es un eje. Y tú eres un guardián. El guardián de ese eje que no va a ser movido ni removido por ninguna emoción, sentimiento o pensamiento de inferioridad. Por lo tanto, el guardián es un guerrero que se sostiene con una poderosa espada de luz para cuidarse a sí mismo y sostener este principio para los demás. Y decimos, me mantengo centrado en mi eje vertical. Respira. Me mantengo centrado en mi eje vertical. Me mantengo centrado en mi eje vertical. Y hace descender el flujo ilimitado de Dios en mí. Aquí y ahora sostenido. Y la geometría de cualidad que aparece el mensaje de la cualidad que tienes que sostener para tener éxito es el Sri Jantra. La dualidad Dios-Cielo-Tierra en una integración armónica. Dios se continúa en tu humano. El humano se nutre del espíritu. Hay una interacción íntima y profunda. No estás dividido, no estás separado. El flujo de la energía impacta todo lo que tú eres. Permítete ser el cáliz que recibe. La previsión divina, el poder, los regalos sagrados. Y los hace descender al humano en una íntima interacción. Divinizando tu mano. Humanizando tu divino. Gracias Sri Jantra. Poderoso oráculo que vamos a trabajar durante todo este tiempo. Abriéndonos al éxito en la vida. Que es lo que en verdad nos corresponde. Como los Cristos manifestados. Los seres solares que toman su dignidad, su poder, su luz y su gloria. Tomando la decisión sabia de sostenerse. Con los sentimientos de belleza, grandeza, nobleza. Nutriendo nuestros proyectos con inteligencia y habilidad. Siempre en un proceso de metamorfosis, de crecimiento, regeneración. En nosotros y en el proyecto de vida. En sincronía perfecta, en serenidad absoluta. Florece nuestras comprensiones. Y nos fortalecemos siempre desde el espíritu. Para que venga el ADN superior. Desterrando ahora y por siempre. Cualquier memoria limitante en nuestra genética. Gracias Sri Jantra. Gracias principio de estabilidad. Que todos seamos prósperos. Que todos seamos exitosos. Que todos sintamos la plenitud de nuestra existencia. Que así sea. Así es. Hecho está. En orden divino y en éxito para todos decimos. Si quieres continuar profundizando en la sabiduría de los 5 oráculos de la Venerable Abuela Naquín. Para consultas personales o ayudar a los demás. Puedes comunicarte al Whatsapp de HowSpirit. Recuerda que al adquirir estos oráculos. Obtendrás gratis un taller de más de 5 horas. Que te dará una información completa de cómo trabajar con ellos.